Y hola que tal, reinitos del canal, aquí que aprende un nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos en Roblox con Betofe, Rani, Robito, hola chicos Hola ¿Saben a donde los traje en el día de hoy? No, no sabemos, no sabemos No sabemos Ah, nadie sabe, nadie sabe Ah, no, 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 no Ah, bueno, pues les explico, los vengo a traer en una mega carrera de obstáculos ¿De obstáculos? Sí, 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 mira, mira, mira esa carrera, mira, mira Hay un chingo de obstáculo, hay lava, hay de todo ¿Qué pedo? Hay lava, hay verdad ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Te caes por los costados, te caes por los costados! ¿Ahí? Se lo chuparon ¿Otro? 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 ¿Se lo chuparon? A ver Se cae ya el Beto también Por curioso Bueno chicos, dirán cómo vamos a pasar estos obstáculos Pero vamos a pasar con estos vehiculones que tenemos aquí ¡Oh! ¡Ay, qué pedazo! Yo pensé que iban a ser, yo qué sé, Ferrari Auto de carrera Pero estos dos, pero otros autos Yo me esperaba mi Lamborghini, mi convertible ¡O el Ferrari mínimo! Ya, pero es que, pues si no hay presupuesto para más, toca con estos Mira, entonces vamos a darle ¡Vamos! ¡F en el chat! ¡Capley es un tramposo, empieza a teque todo! Bueno, ahora sí vamos a pasar, vamos a cruzar, vamos a cruzar, vamos a cruzar ¡Ahí voy chicos! Falta RAM Bueno, pues se quedó atrás ¡No! ¡Mi coche se queda atorado! ¡Ayúdela! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí está! ¡Gigi! ¡Rabito! ¡Mi palo me queda atorado! ¡Dale a la X, dale a la X! ¡No funciona, no funciona! ¡No! ¡Pues te tengo que repetir, amigo mío! Bueno, vamos, dale ¡Uy, la cuerda floja! ¡La cuerda floja! ¡Ay, esto no sube! ¡No es cierto que la cuerda floja! Sí, sí, hay que acomodar bien el vehículo en los palitos para poder que pase Así ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Dale, dale! ¡Uuuh! ¡Es como un parkour aquí, eh! ¡Es como un parkour, a ver, a ver! ¡Exacto, es un parkour! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Rancor! ¡Ahí viene el malo de Rancor! ¡Bien! 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 Esto me recuerda a mi calle, toda fea Parece el tope super alto Es que así son las calles de Latinoamérica, hermano ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué es esto? ¡Ah! Tenemos que pasar que no nos toque el palo ¿Qué pasa si me toca el palo? ¡Eh! ¡Mi vehículo! ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Eso te pasa! ¡Perdiste ese vehículo! ¿No me puedo subir contigo? ¡Regresa! ¡Lelo! ¡Lelo, lelo! ¡Hola, Rabito! Bueno, vamos a pasar esto ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí se fueron mis llantas! ¡Mis llantas! ¡Qué haces sin llantas! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Así! 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 ¡No! ¡No me lo paso! ¡Ya perdí! Tienes que tener mucho cuidado ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Uy! ¡Casi me he quedado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! Lluvia de autos, ¿eh? A ver, vamos a darle ¡Vamos a darle! Esto ya lo pasamos rápido Así de rápido Y esto lo pasamos así ¡Pum! ¡Pum! ¡Oye! ¡Oye! ¡Despacio, cerebrito! ¿Qué pasa si este calo nos toca? ¡Ya lo provee! ¡Te pinchan las llantas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te pinchan las llantas! ¡No hay que dejar que nos toque! ¡No! ¡Me pinchan las llantas! ¡La llanta! ¡Quedó inválido el rato! ¡Mi rueda! ¡No! ¡Ya no se mueve por nada el mundo! ¡No! ¡Avanza! ¡No puedes! ¡Mira que yo he conducido autos sin llanta, eh! Porque, bueno, es Latinoamérica, pero... ¡A ver! ¡No! ¡Ah! ¡Auto sin llanta! ¡Pobrecitos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Me quedé atorado! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Posible! ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Oh, de nuevo! ¡Oh, de nuevo! ¡Vamos a pasarnos esto! ¡Lo pasamos así! ¡Pues! ¡Pero cuida tus ruedas ahora! ¡Cuida tus ruedas! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que cuidar las ruedas! ¡A ver! ¡La pasamos! ¡Si no! ¡Si no vas a estar cojo como Ranco! ¡Claro! ¡Porque haz de cuenta! ¡Es como que te quito en una pierna! ¡Pero en auto! ¡Es verdad! ¡A Ranco le falta una llanta! ¡A ver! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡No! ¡No, Ranco! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Suave, suave, suave! ¡Caplay! ¡Devuélvete suavecito! ¡Suavecito! Esto, esto no creo pasarlo. ¡A ver! ¡Aquí! ¡Le damos! ¡No! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ahora sí! ¡Ya he vuelto! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Suave, suave! ¡Ya llegué al último su huevo podrido! ¡Exato! ¡Ey, suave, chicos! ¡Pero lo logramos! ¡Llegó Beto último! ¡Llegó Beto último! ¡No, no! ¡Llegó el último! ¿Qué dices? ¿Y esto cómo es? ¡Venga, chicos, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que agarrar el Chapoing aquí! ¡Mira, mira! ¡Aquí! ¡El Chapoing! ¡El Chapoing aquí! ¡Aquí! ¡Y otro vehículo! ¡Ahí estamos! ¡Y yo voy con mi vehículo descarotable! ¡Mira! ¡Ah, mira, ahora mi combinación con el de Beto! ¡Eh, copia! ¡Sé que te gusto mi carrito, pero no sé, rata! ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo pasamos? ¡Mira, amiga! ¡Oh, mira! ¡Ahora es una prueba de rocas! ¡A ver si eso es todo! ¡Es baches! ¡Son baches! ¡Mi pana acá de Latinoamericana! ¡Son baches! ¡Nah, somos expertos en esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Re easy! Ahora tenemos que hacer un parkour aquí extremo. ¡Es una rampa, vamos! ¡Pero no vamos a la vez! ¡Uy, mira, mira! Creo que hay que agarrar un poquito de vuelo, no podemos. ¡Ahora sí! A ver, pero es que... ¡Oh, Dios, Rabito! ¡Dame espacio! ¡Déjame subir! ¡Ah! ¡Ay! Está muy pesado esto, está muy pesado esto. A ver, yo creo que te puedo traspasar. A ver, cojo vuelo, cojo vuelo, cojo vuelo. ¡Subo! ¡No subo! ¿Ahora yo qué hago con esta? ¡Mira, Cample, mira, Cample! ¡Mira, mira mi autito, mira mi autito! ¡Oh! ¡Qué hermoso vehículo! ¡Forma de diamante! ¡Guancho! ¡Sí! Está muy guapo, muy guay. Como siempre, es rico humillando al pobre. ¡Como es esto! ¡Claro, claro! Tiene que ser un autodigno para alguien digno como yo. ¡Eso, eso! ¡Para que doy la humildad a mi pala, la humildad! Chicos, ya le cogí el truco. Tienen que calcularle bien, así se devuelven y le hacen velocidad. ¡Le dan velocidad ahí! ¡A toda marcha! ¡A toda marcha! ¡A toda marcha! ¡A esta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A la velocidad! ¡Mira qué fácil me lo paso esto! ¡Uy, esto está complicadito, eh! ¡No! 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 ¡Se nos cayó el pana! A ver, vámonos, vámonos. ¡Ahí, suave! ¡Uy, esto está complicado, eh! ¡No está complicado! Es como si fueras como el circo, ¿no es? Te tienes que tuviera una tablita y así de fácil. ¡Ay, tú vienes del circo, por eso que como eres un payaso te sale... ¡Oh, ok! ¡Ya, por eso se lo pasa fácil! ¡Imbécil! Bueno, prefiero pasarme... Ok, creo que me atoré. Bueno, a ver... ¡Hola! Estoy llamando al circo, se le escapó el payaso. ¡Ah, y también se le escapó un imbécil, también! ¡Se llama Rancor! ¡Bajamos! ¡Uy, ya pasamos! ¿Qué hiciste de habilidad? Mira, hay que esperar a los malos. Me da... Me da... Me da ternura. Hay que esperarlos. ¡Ah, míralos! No, se queda... Yo creo que lo dejamos. A ver, ¡vamos! ¡Uy, ahorita y cabrito! ¡Hay que pasar esto! ¡Esto es una lava! ¡Pero qué chistosa es esta lava! ¡Tiene que... Tiene que pasar rápido a la velocidad! ¡Mira! ¡Uy, que me va! ¡Suave! ¡Suave! Pero que era suave, como dices. Sí, sí, vamos, vamos, suavecitos, suavecitos. ¡Ya perdí una rueda! ¡Ya perdí una rueda! Yo te recomiendo que no pierdas más rueda, porque si no vas a regresar al inicio otra vez. Vale, ya. ¡Uy, mira! ¡Quedé inválido, chicos! ¡Miren, miren! ¡Mira! ¡Pobrecito, Raco! ¡No tiene carro! ¿Cómo? ¿Cómo no tengo carro? Bueno, sí no tengo carro, pero... ¡Pero voy a ir a pata! ¿Y tú qué? ¡Bájate del carro! ¡Vos a pelear, impécil! ¿Vos a pelear? ¡Eh, mi carro! ¡Cómo me va! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dejemos al perro! ¡Casco! ¡No quiero ir caminando! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso ir con una sola rueda! ¡Voy a darle un mejor uso a tu carro, Beto! ¡Ah, vale! ¡Me voy de... ¡Basura! ¡Me robó mi carro! Pero aún así llevo caminando. ¡Vamos! ¡Ya llegué! ¡Vamos, Beto, que estás muy gordito! ¡Vamos, vamos! ¡De qué chistotito voy a chaitumare! ¡Uy, esto! ¡Uy, tengas cuidado que hay pinchos! ¡Vamos a perder las ruedas! ¡Quidado! ¡El rabito ya perdió una rueda! ¡Ya perdió la rueda! ¡No, rabito, estás sin rueda! A ver, hay que ir bien pegados a la pared. ¡Ahí estamos! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Que me estás perdiendo ruedas! ¡Porque yo perdí una rueda! ¡No, por ahí, Beto, me perdí una, Beto! ¡Ya te he perdido! ¡Ustedes no pierden la cabeza porque la tienen pegada! ¡Pero si no la perderían también! ¡Me estoy saliendo! ¡Ay, no! Ya perdí, ya mi vehículo está más descompuesto. Es que dicen que todo se parece a su dueño y tú ya estás descompuesto, entonces... ¡Ey! ¿Qué te pasa, sucia? Creo que el estafador resultó estafado. ¡Y vamos! ¡Un nuevo, un nuevo! ¡Uy, eso está muy difícil, eh! Estos pinchos... Te pinchan la rueda y te la saca. ¡Claro, pero que así es mejor! Le da como más... Más interés. Como que más complicado. ¡Mira! ¡No tengo una llanta! ¡Mira, mami, mira! ¡Así con una llanta! ¡Sin una llanta menos puedo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Qué pido! ¡Qué pido! Rabito, ¿por qué te vi? ¡Qué suciado de frente mío! ¡Mi padre, es que se me cayó el coche! Vale, vale, ahí voy, ahí voy. Es que la vida es dura. ¡Pero más dura! No quiero decir que es más dura. ¡Oh, cómo! ¡Ok, hay que subirlo! ¡Ahí estamos! Yo creo que no voy a poder subir. ¡Ah! Ahora sí. ¡No, Beto! ¡Qué asco, caca, no! ¡Ay, no! ¡Qué cochinada! Esto lo dejó, Beto, en la mañana. ¡Beto, ¿qué hiciste aquí? ¡Te hemos dicho que no hagas de popón! ¡Oh, my God! ¡Yo no hice nada! ¡Qué asco! Si todavía ni he llegado de allá, no me eché la culpa. A mí se me hace que fue K-Play. ¡Cómo! ¡Pero yo, yo sí recién llegué! A ver, vamos a parcosar. ¡Ay! ¡Bueno, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo! ¡Vamos, Rab! ¡Ay, con razón! ¡Con razón! O sea, un buenen como a pollito. Huele a otaku. ¡Uy, a ver, hay que elegir el camino correcto! A ver. Por la derecha, como siempre dice Willy Ray. Yo voy a confiar en Willy Ray. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. ¡No, Willy Ray, te fallaste! Es por la izquierda. Ahora, a ver. Izquierda otra vez. ¿Dónde? ¿Izquierda? ¡Hostia, pudiste! Izquierda. ¡Oh, no era por la izquierda! ¡No era por la izquierda! ¡Qué haces! Vale. Es izquierda, izquierda, ¿eh, chicos? Es izquierda. ¡Suave, suave, Ran! ¡Suave, suave! ¡Revuelvete! ¡No! ¡Suave, vente! ¡Revuelvete! ¡No! ¡Vamos, Rabito! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos, K-Play! Confía en mí. Es derecha ahora. Es derecha. Derecha, derecha. Ok, ok. Si vieron dos izquierdas, la... ¿Ves? ¿Ves? Derecha. Tú sí sabes, tú sí sabes. Ya le sabes. Eso es de pura lógica. A ver, subimos. Vamos, vamos aquí. Ahí estamos. Ok. ¡Más parkour! ¡No! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Casi que no llegan, chicos! Estamos aquí esperando con Rabito. Estaba complicado esos bichos. Muy fácil, muy fácil, ¿eh? Con cuidado, Rancore. Con cuidado. Calcúlale bien. Con cuidado. Hay que calcularle. Calcúlale, apúlale, puerto. No le marquen a su lugar. Hay que marcarreirilla, hay que marcarreirilla. Sí, sí. Hay que ir para, hay que ir para. Ahí está. Ahí está, lo doble. Vale, vale, vale. Vamos, uno por uno, en filita. Ahí subió, Rancore. Dale, porra. Ahí subí, ahí subí yo. No empujen, no empujen. No empujen, tranquilos. No vayan a empujar, ¿eh? ¡Vam, nalgazo! Dale, Rancore. ¡No, nalgazo no! ¡Uy, muy rápido! Con cuidado, Beto, con cuidado. Ten cuidado. Lo pasé. Para de qué me te sirvió mi nalgazo, eh. Sí, sí, me dio un poquito de turbo. A ver, uy, uy, vamos, vamos. Bueno, tengo que coger cabanilla y da, da. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dale a la X! Hace reversa X, allí. Vamos, vamos, Rancore. Creo que te doraste. Rancore, ya es el paso. ¡No! La mitad también se voy a... ¡Sí, yo no puedo coger la de rusa! ¡Sí! ¡Gracias, hermanito! ¡No, Rancore, ayúdame! Con la X, del NX, del NX. Ay, vamos, vamos. Dale, suavecito, suavecito. Beto, ¿cómo te la pasaste tú? Esto está complicado. Es que en el graso de Renko me hizo llegar. Peter Parker. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me la pasé! ¡Me la pasé! ¡No, se me la pasé! No quiero saber nada de este burlo. ¡Adiós, mundo cruel! ¡No, se le tiramos! ¡Vamos, Beto! Dejémoslos atrás Quedamos tú y yo Quedamos tú y yo ¡Veo la meta! ¡No, mi ñato! ¡No! ¡Vamos! ¡Pasamos! ¡Va a ganar Capley! ¡Eso no puede ser! ¡Falta uno! ¡Oh, no se vale! ¡Hola, Beto! ¡Hola, Capley! ¡Qué malo! ¡Nadie puede pasar eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Ram! ¡Somos los dos primeros! ¡Tenemos que... ¡Quedamos los más buenos! ¡Los más buenos! ¡Oh, mira! ¡Viene Rabito! ¡Vamos, vamos, Ale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Uy! ¡Esa parte está difícil, eh! ¡Hay que pasarla rápido, pero... ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Quedo yo! ¡Quedo yo! ¡Ojalá no lo pases! ¡Ahí está! ¡Me lo pasé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Gracias!